Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo, para los que no me conocen y hoy vamos a estar haciendo el brownie de 100 horas de Tasty, así que arranquemos ya con esa intro Primero que nada, quiero pedirle perdón a todos esos estepitos que se saben la intro de memoria y se las estoy cambiando en todos los videos Les dije, hoy vamos a estar haciendo los brownies de Tasty de 100 horas Sí, ¿quién tiene tiempo para esto? Solo yo, o sea, ¿quién se va a poner a hacer un brownie de 100 horas? ¿Me explicas? Solo espero que estos sean los mejores brownies de mi vida, que me cambien la vida O sea, si vamos a invertir 100 horas en estos brownies, nos tienen que explotar la cabeza cuando los probemos Se ven súper ricos, se ven súper chocolatosos, pero la verdad, les voy a ser completamente honesta y sincera Viendo así el video, no noto diferencia con un brownie de, no sé, de 2, 3 horas ¿100 horas? Tipo, Tasty, loco, ¿qué te pasa? ¿100 horas? ¿Saben? Acá desmentimos recetas del internet A ver qué es lo que sale de curiosidad Tipo, a ver si siguiendo las instrucciones Lo mejor posible Nada, nos queda el mismo resultado Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte El botoncito está ahí abajo Te espero, anda, anda tranquilo Yo voy a estar acá Dejenle like a este video si les copa la idea de que siga desmitiendo así recetas de Tasty O si quieren que yo trate de hacer recetas de galletitas y la deje 100 horas en la heladera A ver qué es lo que pasa Tipo, si realmente altera algo Y sin dar más vueltas, arranquemos ya a cocinar estos brownies Vamos a arrancar con la receta Lo primero que hace es derretir la manteca Así que voy a prender acá la hornalla Esto tiene que hervir Y no solo tiene que hervir, sino que se tiene que poner como un poquito marroncito Ya se derritió la manteca y ahora estoy esperando que hierva En el video de Tasty tiene como una espuma mucho más oscura Así que yo voy a esperar que pase eso Es hervir No puedo creer la cantidad de espuma que está sacando esto igual Señores, yo creo que esto lo voy a sacar del fuego Porque no estaría cambiando de color y se está evaporando O sea, lo único que está pasando acá es que se está evaporando la manteca Y no se está poniendo más oscura Así que me da mucho miedo de cagarla Así que lo que voy a hacer es el siguiente paso Es retirar la manteca del fuego Miren eso, por favor A esta manteca lo que voy a hacer ahora es agregarle el café instantáneo Ahí está Vamos a integrar No, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi café instantáneo? Sea polvo para espresso ¿Qué es lo mismo que café instantáneo o no? ¿Qué le pasó? ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a sacar y lo voy a volver a intentar Esta hora fue activar el café con un poco de agua A ver si ahora esto funciona Y si no volveremos a derretir la manteca Pero con suerte ahí funciona Estamos mucho mejor Aunque no quedó muy prolijo Porque es manteca Obviamente todo se va a separar Pero ahí está No quedaron esos grumos asquerosos de café No sé qué había pasado antes Pues por último dice que hay que agregarle un cubito de hielo de café Lo que hice ayer anoche fue preparar un poco de café Y ponerlo en una hielera para poner un cubito Esto vamos a dejar que se enfríe Por otro lado tenemos cuatro huevos Esto le vamos a agregar todo el azúcar También hay que agregarle la esencia de vainilla Con una batidora eléctrica lo que hay que hacer es batir esto Hasta que queden como súper claritas y esponjosas básicamente Amigo tranquilo Vamos a mezclar un poquito Bueno esto ya está Como ven se puede escribir Pero se hunde Es como tiene que estar Bueno así te muestra Tasty ¿no? Que tiene que estar Esto le voy a agregar el café instantáneo Mezcla rápidamente con la batidora Paso es tamizar los ingredientes secos Voy a empezar por el cacao en polvo que cayó nomás También voy a agregar la sal Y esto lo voy a tamizar Que divertido Esto hay que integrarlo con una espátula No hay que hacer movimientos envolventes ni nada Pero bueno yo por las dos voy a hacer movimientos envolventes La realidad que es un brownie Los brownies no tienen aire De hecho queremos que queden bastante compactos Pero bueno Voy a hacerlo tranquilita con la espátula También para que no salga volando para todos lados Bueno esto me quedó algo así Creo que venimos bastante bien Acá Ah no yo tengo problemas Ahí está Acá un montón de chocolate derretido Que esto hay que agregarlo a la mezcla Si Nuevamente vamos a incorporarlo Ahora por último No menos importante hay que tamizar la harina Vamos a Si señores Vamos a incorporar esto con la espátula Lo mejor posible Esto es mucha cantidad Tipo esto O sea Esto es mucha cantidad Alto brownie va a salir de acá No No puedo ser más tonta Me olvidé de ponerle la manteca No de nuevo no No me salté la manteca Claro de repente veo la manteca acá Y digo ¿Qué pasó? Ya fue Le voy a agregar ahora la manteca Va a ser un poco más complicado de incorporar Pero se la voy a incorporar No se preocupen que esto va a quedar bien Lo único que me va a costar más incorporarlo Pero Ya me ha pasado Y no ha afectado el producto Así que Nada Acá no ha pasado nada Está todo espectacular En serio les digo que esto Tipo realmente no cambia nada Porque ya me ha pasado Tipo ya me ha pasado Mientras hacía brownies Vamos a agregarle chips de chocolate Bastantes chips de chocolate Y vamos a integrar todo esto No, no, no Esto está quedando divino Tipo realmente está quedando hermosa la masa esta La fuente que voy a estar usando Es muy pero muy parecida a las dimensiones que usa Tasty No es igual pero es muy parecida Le voy a dejar también Las dimensiones en la cajita de información Puse un pedazo de papel manteca Para que sea más fácil Humedecí un poco la base para que se pegue el papel manteca también Voy a tirar esto ahí Dios Es la cantidad de brownie que hay acá No saben lo pesado Que está esto Se supone que hay que ponerle más chips de chocolate por encima Así que lo voy a distribuir Esto lo voy a cubrir con papel film Quiero que es para que no se seque en la heladera durante estos tres días Papelito que dice sacar el jueves para no olvidarme Son tres días Si no me voy a recolgar Esto me lo llevo en la heladera Y nos vemos dentro de tres días para cocinar estos brownies A ver que es lo que pasa Estaron tres días Nos volvemos a encontrar Momento de cocinar estos brownies Acá ya precalentando el horno a 180 grados Estoy con mis brownies Que los acabo de sacar de la heladera Que se yo Esto Se ve dudoso No se los voy a mostrar en detalle Pero está como Como súper duras las masas Otra cosa No se crean que vamos a comer los brownies Porque estos hay que cocinarlos Y después mandarlos a la heladera Durante otro día más Si, lo que escucharon Así que Por favor Que esto me salga bien Que me está llevando muchos días Y no queremos fracasar con algo así Mi horno ya está precalentado Así que Uuuu Adiós mi amigo Por favor no te quemes Poner ahí el timer en 30 minutos Esto siempre lo digo Cada horno es distinto Así que igual vayan controlándolo Si ustedes ven que después de 20 minutos ya está Que me lo sacan en 20 minutos O sea Vayan viendo Acá va a sonar el horno Uuuu Creo que ya está En realidad no lo sé Que el video de Tasty no muestra Cómo le queda Tipo Muestra que ahora le pone papel de aluminio Y ya está Se formó la costrita ¿La ven ahí? Voy a meter un cuchillo Ahí Como que está húmedo Pero no salió mucho bizcocho Y luego vieron que el brownie Tiene que quedar como un poquito crudo Así que Esto creo que ya está Una parte la encuentro un poco extraña Porque dice que hay que llevarlo al freezer Durante 30 minutos Y después dice que hay que pasarlo a la heladera Durante 24 horas más O sea Recién van a estar hechos mañana Dejo para comer Voy a poner ahí papel de aluminio ¿Por qué Tasty me la complica tanto? Estoy viendo dónde lo puedo meter Durante 30 minutos Ya se enfrió A todo esto Tipo Ya pasaron esos 10 minutos Y después En media hora Lo voy a pasar acá a la heladera Y nos vemos mañana ¿Qué es lo que tenemos? Acá Han pasado De a cien horas Yo no puedo creer Tipo No puedo creer Que acá va a ser un brownie de cien horas ¿No saben? Esto ayer lo dejé 30 minutos En el freezer Y después lo pasé a la heladera Y estuvo El resto del tiempo Ahí en la heladera Únicamente A estos brownies Les faltan 3 horas 3 horas para hacer Los brownies de cien horas Pero discúlpenme ¿Quién tiene tiempo para eso? Yo ya no tengo más tiempo Yo ya no te espero más O sea 3 horas ya no van a hacer la diferencia Están acá con el papel de aluminio Yo todavía No se los saqué Obviamente están fríos de la heladera Tipo Están masacotes Todo así Y está Está un masacote Digo Que ahora tengo que esperar Y sacarlo ¿No? Él dice que lo saca en la heladera Y lo corta Vamos a cortar esto Y lo vamos a probarlo Porque yo ya no te espero Ni una hora más No me jodas Ahora no se ven los mejores brownies De mi vida Esta creo que Es un poco moposa Ha quedado el brownie Como ven Esto es Es un masacote O sea Con esto podés Arreglar cosas ¿Entienden? ¡Uh! ¿Lo ven? Que esto Chicos Esto Es una cosa dura Con suerte están ricos 1, 2, 3 ¡Wow! A ver si les puedo mostrar mejor O sea Se ve contundente No sé Es como muy duro Se ve contundente Pero es como No sé cómo explicarlo En serio Es un masacote No sé si esto tiene que quedar así O si es porque estuvo en la heladera Tiene esta cosa contundente Es como que No tiene nada de esponjosidad Igual Es algo Es como una masa Muy pero muy densa De chocolate Lo que voy a hacer es cortar Esto lo mejor posible Y le voy a sacar la parte de afuera Que generalmente Esta parte está como más seca Vamos a probar este bocadito No sé gente No tiene muy buena facha Vamos a hacerlo Vamos a probar este brownie Yo espero que me guste Realmente quiero que me guste Porque si es Nora No tengo una bandeja llena de esto Así que más vale que me guste Porque alguien lo tiene que comer Se puede ver bien Ve que es como contundente la cosa No está tan duro Madre mía No, no, no No está para nada duro Yo pensé que iba a ser un pasacote Pero no Tienen el gusto hermoso Al chocolate que tiene Y miren esto Es re húmedo Están sorprendidas Pensé que esto iba a ser un espanto Es como un brownie más contundente Esto está hermoso Y si me estoy chupando los dedos Cien horas Acá no se desperdicia nada El gusto al chocolate que tiene Esto es re intenso No lo hubiera dicho Yo en serio Cuando lo saqué La heladera Dije esto Entonces por acá estamos Acá esto no salió Está muy rico Realmente Vengo a decir que soy la cara del futuro Y que este brownie Ya sé como hablando Realmente apenas lo sacan de la heladera Lo tienen que dejar reposar un ratito Está increíble No me voy a perder de comer Miren esto Uuuu Pueden con tanta dulzura Saben el gusto a caspe y chocolate Que tiene está espectacular Mira a ver si lo puedo buscar a Sebas Te voy a dar este pedacito Está muy bueno ¿Viste? Está muy bueno Sí, está muy bueno en serio ¿Cómo pensás que tarden a hacer esto? Yo ya lo sé Yo lo hice y vieron que estuvo tres días en la heladera Y se van todos los días Ya lo cocinaste Ya lo cocinaste No me vas a tardar en hacer esto Toma todavía otro pedacito Estoy dando a poquito Gracias Gracias por venir Les mando un beso enorme Gracias por ver el video No olviden de suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau